Tercera y última jornada del Gran Slam de Düsseldorf. Thomas Geisel, alcalde de la ciudad, fue el encargado de entregarle la medalla de oro a nuestra mujer del día, Mayra Aguiar, vencedora de la categoría de menos de 78 kilos. La excampeona del mundo brasileña se impuso a la alemana Ana María Wagner con un oso togari adjudicándose su quinto oro en un Gran Slam. Nuestra segunda mujer del día fue la cubana Idalice Ortiz, que se enfrentó con la vigente campeona del mundo, Sara Shagina, en la final femenina de más de 78 kilos. Un combate táctico le dio una victoria trascendental a la campeona olímpica de Londres. Oro para Cuba y prueba de que Ortiz es toda una número uno. Las medallas fueron entregadas por el presidente de la Federación Alemana de Judo, Peter Frese. Somos atletas buenas las dos y en una batalla alguien tiene que ser el vencedor. En la categoría de menos de 90 kilos, el cajón más alto del podio fue para Mamadali Medillev. Su estado de forma electrizante desde el primer combate le llevó hasta la final, donde se enfrentó al japonés Sanshiro Murao e hizo ondear en lo más alto la bandera de Azerbaiyán por primera vez en el torneo de Düsseldorf. No importa la edad de los yudokas japoneses. Son japoneses y tienen talento para la técnica. Al principio del combate fue penalizado dos veces e intenté mantener esa ventaja hasta el final de la pelea. Lo he hecho lo mejor posible y estoy realmente contento. Isayoshi Arasawa, medallista olímpico de plata, fue el campeón de la categoría de más de 100 kilos. Con un fabuloso Uchimata, su técnica favorita, elevó por los aires al ruso Tasoev para proyectarle contra el suelo y ganar por Ipón. Le entregó la medalla a Bin Fogel, invitado de la Federación Internacional de Judo. En una tensa batalla de fuerza, el japonés Kentaro Iida eliminó las esperanzas de hacerse con el oro del actual campeón del mundo, el coreano Wuham Cho, con un impresionante Ashiwaza. Nuestro movimiento del día llegó de la mano de la rusa Antonina Shmeleva, frente a la actual campeona del mundo de la categoría de menos de 78 kilos. Un bello Sotogari para redondear un gran torneo.